Las mentiras de la semana, conducida por... Qué peor, feo nombre. Y se lo dice a alguien que tiene un programa que se llama Chumel con Chumel Torres, pero bueno. A Ana Elizabeth García Vilchis, le decíamos la mejor de las suertes. No es fácil, no es fácil estar con el respetable un año, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Y que sean muchos más, muchos años más entreteniendo e informando a la familia mexicana. Dos, Víctor, dos más, dos más. Fácil y fácil le quedan dos y dos más. No, con dos ya, dos y ya. ¿Quién sabe qué táctil? A lo mejor agarra un huesito en la que sigue, hombre. ¿Qué tal si le renuevan la temporada a ella y al jefe? Es que es el tema, es el tema. Diciéramos que no, o sea, es el tema. Pero oye, hoy la estaba viendo y luego ya está, porque estuve diciendo lo de Dos Bocas. Es que si no se oyen, yo tengo que decir si no se oyen, licenciado. De que aquí decimos todo el tiempo que va a empezar a producir gasolina hasta el dos mil veinticinco. ¿De acuerdo a muchos? Sí, veinticinco. A ver, no lo hicimos así. A ver, Ricky diciendo, ¿cómo para el dos mil veinticinco? No, no, son análisis que han hecho compañías energéticas. No nosotros. No, históricamente un proceso de una refinería toma seis años, siete, a lo muchos. O sea, si bien te vas cinco. O sea, es un proceso documentado. Correcto. Y entonces hoy, hoy, hoy me estoy diciendo, no, este, ya el dos mil, ah, dice, unos pseudoespecialistas, son súper especialistas, mija. Perdón. Este, y dice, pero ya el presidente dijo que en dos mil veinticinco va a producir gasolina. Ah, porque dice, los pseudoespecialistas sin ninguna prueba. Pero ya dijo el presidente que sí va a producir. También ninguna prueba. ¿Con qué pruebas? Ah, exacto, exacto. No, pero el tema es que, bueno, estoy diciendo eso y estoy diciendo de los hielos que decíamos ayer de premio. Ah, sí, sí, también lo dijo. Ah, bueno, pero lo que más me encantó de la de hoy fue que estaba Milchi diciendo de y comprando mucho hielo para que la gente tuviera refresco. Y el presidente, el licenciado, estaba enterando mientras estaba viendo la presentación. Te digo de, ah, claro, me compró hielo. Pero es que se le queda viendo la presentación porque no sabe. Es lo que les digo, no le dicen. No le dicen, o sea, toman decisiones. Porque, ojo. Toman decisiones por su lado. Y no lo desmintió, Chumel, es verdad. Pemex gastó 70, lo dijo ella. Ayer lo dijimos. Ayer lo dijimos. O sea, nunca se encargaron de admitirlo. Nomás dije, nomás se encargaron de justificarlo. O sea, de justificar esta compra. Y el presidente se le atragantó el hielo en el cogote, güey. O sea, es una campaña de austeridad y te meten 77 millones de pesos. ¡77 millones de hielos, bro! O sea, bueno. No, en hielos. Son muchos más hielos porque no está de avaro el hielito. Sí, porque no vale peso el hielo. Son muchos más hielos. Oye, pero Anitta García Vilchi sí está agarrando ya también. ¡Dale, Jesús! ¿Histrionismo por qué? Te digo, güey. Sí. ¡Ah! ¡Vaya! Ajá. Sí, no. Tengo que le echar. Ya le echa inflexión. Ya le echa inflexión. ¿No? ¿No? ¿La inflexión? ¡Ah, señora! No, ya tiene un guioncito. No vamos a hablar de la violencia. ¿Por qué entonces no acabaríamos nunca? ¡Ah! Exacto. No, ya tiene su chistín. Le está agarrando las ditas al guion. Ya, ya, ya. Le agarró para la cámara. Yo creo que ya en unos años está lista para... Para unos meses. Está lista para entrar a la nave de la república. Yo creo que... Yo prefiero que en dos años se vaya, ¿eh? Si no es mucho peor. Dos años y ya, digo, ya se me siente, güey. Creo que hablo por todos cuando digo el momento de que Víctor se vaya y García Bienchis. No, eso sí tiene razón. ¿Pero por qué García Bienchis, güey? No, te refieres a Víctor el otro, el que... Claro, claro, Tolino. No creo que... No creo que García Bienchis te insulte tanto como Víctor Hugo. Entonces, lo que sí ya debería... Lo que sí es que... Acuérdate que los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. ¡Eso! ¡Ay! ¡Oh, no!